Barranca Bermeja se prepara para lo que será el fenómeno de la niña, así lo confirmó el subsecretario de gestión del riesgo al afirmar que se avecina este periodo importante de fuertes lluvias por lo que hay que aprovechar este breve tiempo seco para estar sobre aviso y mitigar el riesgo de árboles caídos, deslizamientos y colapso en el sistema de alcantarillado pluvial. Vamos a enviar una invitación a toda la comunidad del distrito con el fin de que tengamos en cuenta que estos días soleados que estamos experimentando son meramente un espacio entre lo que sería la nueva proyección del fenómeno de la niña y la nueva temporada de lluvias que se avecina en el distrito. Por lo anterior este es el momento de alistar a nuestra comunidad, a nuestra familia y nuestras viviendas frente a lo que será una nueva temporada de lluvias y lo que serán nuevamente eventos de vientos fuertes. Se estima que para los meses de agosto, septiembre y octubre Barranca Bermeja esté viviendo el fenómeno de la niña, por lo que se ratifica a las comunidades las recomendaciones dadas a conocer en épocas anteriores. Recalcamos las diferentes recomendaciones que hemos venido haciendo, así como las diferentes líneas a las que se pueden comunicar frente a cualquier eventualidad o cualquier observación que hagan ustedes en su comunidad, pues desde la Alcaldía Distrital y desde el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo estamos prestos por supuesto a atender a toda la comunidad en el marco de la comunidad. la prevención y el conocimiento del riesgo, con lo cual reduzcamos el impacto de estos diferentes eventos y que nuestro equipo de manejo y gestión del riesgo tenga pleno conocimiento de las áreas donde deberíamos realizar las atenciones en un nuevo evento de lluvias. Ante cualquier emergencia climática, la línea habilitada para la atención inmediata en Barranca Bermeja es la 324-380-8821.